Hola amigos, una vez más, su amigo Javier Plasencia. Bueno, estamos hoy en día aquí con un invitado especial y con una receta muy especial, una de las recetas más codiciadas que tenemos. Una receta que nació de la nada, ¿no? Así en una tarde de unos clientes que estuvieron aquí en Finca Altozano, que precisamente estamos aquí en Finca Altozano, en el corazón del Valle de Guadalupe. Estamos rodeados de vid. Ahorita estamos en época de vendimia. Pero estamos bien felices de poderles compartir esta receta y de tener aquí a Pedro. Pedro, nuestro chef de Finca Altozano, que tiene aquí ya 8 añotes, ya desde que empezamos. Y bueno, esta receta, algún día que llegó un cliente, no me acuerdo quién era, bueno, algún cliente que llegó al comedor y que nos pidió algo, era cuando yo sí trabajaba, ¿no? Era cuando sí estaba dentro de cocina, realmente trabajando, porque empezamos Finca Altozano, era un asador pequeñito donde hacíamos comidas y empezábamos apenas. Hoy en día es un restaurante, un gran restaurante, grande, muy, muy rico. Pero bueno, este plato se quedó, llegó para quedarse, es uno de los platos que más viene la gente a pedir, a comer. Es un plato muy rico que nació de así como estamos ahorita, con ingredientes que tenemos ahí a la mano y muy espontáneamente, ¿no? Y le hicimos este platillo al cliente que le gustó tanto, que Pedro empezó a sacarlo a los clientes especiales ya los fines de semana. Y pues bueno, es uno de los platillos estrellas que es muy bajacaliforniano porque está utilizando todos los ingredientes de la cocina bajacaliforniana, que son muchos asiáticos, tenemos toda esta influencia de la cocina china, la japonesa. Hoy en día pues estamos también trabajando con cocinas de sabores vietnamitas, tailandeses. Entonces es muy, aunque estamos en el campo, en una zona vinícola y se acompaña con pan, este pan re delicioso que hacemos aquí, que lo horneamos todas las mañanas, creo que la gente se lo chopea así muy rico, ¿no? Muy rico en el pulpito, es lo máximo. Bueno, estamos usando un pulpo, un pulpo de campeche, que es el pulpo, que usamos unos pulpos más pequeñitos. Y a ver Pedro, explícanos qué es lo que haces, cuál es la magia. Ok, ese pulpo cuando nos llega lo que hacemos es cocerlo por 45 minutos, por el volumen que nosotros manejamos, ¿no? Manejamos de 20 a 40 kilos en cocción. Obviamente en tu casa pues lo vas a hacer menos, el tiempo sería menos, ¿no? Después de cocido, lo sacamos, cortamos temperatura y lo metemos al asador, a brasearlo. Sí, es bien importante que esta receta trabajen en asador, porque mucha gente, aunque esta receta está en el libro, solo baja mi libro del que tengo, viene un recetario y esta receta viene ahí, pero es bien importante para que te sepa, como nos sabe aquí en el restaurante, es que este pulpo pasa por tres cocciones diferentes, que es la primera hervida donde se coce con un poco de cebolla, laurel y ajo. Así es, y naranja. Y naranja. Luego lo enfrias, se porciona y le pones un marinado. Así es, se hace un marinado de cítrico con soya y chiles. Y ahí se deja reposando 24 horas y después. ¿Qué es esto? Ya frío y aquí ya está marinado en la soya con los cítricos y chiles de árbol molido, picado, que ya lo tiene aquí, entonces ya está sazonado. Después de esto, ¿qué sigue? Pasamos al sartén, ¿no? Ok, al sartenazo. Ajo, aceite de olivo. Ok, tenemos ajo que ya es ajo de hoy, que lo picamos y lo tenemos en aceite de olivo. Le voy a poner una cucharada que es más o menos la receta para una cazuela de pulpo, ¿no? Estoy haciendo un sartén, ahorita tengo este tipo de wok, que me gusta mucho a mí, porque es delgadito, es lo que cocino como cocino en casa. Tengo una estufita ahorita, es la que me llevo a mis campamentos y estamos dorando un poquito el pulpo, perdón, el ajo. ¿Qué más? De ahí vertimos el pulpo para que se empiece a sazonar con el ajo. Tenemos el pulpo. Ya los aromas están llegando. Y lo estamos guisando. Este pulpo, por ejemplo, después de ese marinado, luego, después de cocido el marinado, ya lo pasaste también por el carbón. Ya, después de que se le cortó la temperatura, se pasa al asador, ya de ahí se parte y se marina. Ok, entonces se coció, se sacó, ok, se marinó. No, se asó primero. Se asó primero, ok, entonces de cocido se deja enfriar, luego lo metimos al asador a que agarre el sabor del humo. Así es. Después se saca, se corta, se marina, se guarda 24 horas, se porciona y es lo que estamos ahorita ya cocinando. Entonces, suena sencillo, es caserito, pero tiene sus pasos que hay que seguir y tiene su tiempo, ¿no? Porque tienes que marinarlo por 24 horas. Entonces, sí hay que prepararse con anticipación cuando lo quieran hacer en casa. Luego. Luego de ahí ya le aventamos el vinagre de arroz. Ok, tengo el vinagre de arroz, un chorrito, una cucharada y media más o menos. Ah, sí. Dejamos que es glasgue y luego, luego le incorporamos la ponzo. Ok, la ponzo es un ingrediente que hacemos también aquí que es a base de jengibre, jengibre fresco. Jalapeño fresco. Jalapeño fresco picadito, té limón, que es este, que lo que hacemos es palé. Lo tenemos en la huerta, lo pueden comprar en cualquier mercado asiático o en supermercados. Le cortamos la parte de en medio y le quitamos la primera hojita, que es lo que está más fibroso. Entonces, lo de en medio lo picamos y tenemos esto, que es el té limón. Ya lo de en medio, bueno, ya tiene la ponzo y la ponzo es una mezcla de soya con jengibre, naranja, limón, jugo de naranja, jugo de limón, amarillo y jalapeño. Y jalapeño, lo reduciste. Sí. Lo hierves un poco, lo dejas enfriar y esto es lo que tenemos, ¿cierto? Correcto. Es la ponzo, es una salsa que también usamos en otras preparaciones. Sí. Le voy a poner, ¿qué te gusta? La mitad de eso, con eso. Es como, un poquito menos de media taza, ¿no? Como dos onzas. Yo creo que tres, ¿no? A ojo de buen cubero. Ok, entonces ya ahorita está, unos sabores super ricos, tiene, está marcado por el asador, tiene el ahumadito. Que a mí me gusta con un poquito más de picante, le podré poner unos chinitos ahí que ya tengo aquí tostados. Mómeselo. Le voy a poner unos tres chilitos. Opcional, ¿eh? Opcional. Aclarando. Vamos a esperar a que se reduzca un poquito y por último le vamos a agregar. La mantequilla. La mantequilla que tiene que ser mantequilla que esté fría. La vamos a cortar en cuadritos que eso nos va a ayudar a que se haga la salsa cremosita, espesa y delicioso, ¿no? Sí, le da la cremosidad. Ya se me está haciendo agua la boca, Pedro. Ahorita con el panecito para que lo pruebe. Y el cilantro se lo voy a poner al final, ¿verdad? Igual que el cacahuate. Perfecto. Aquí ya está hirviendo, ya es tiempo de ponerle la mantequilla. Y ¿cuánta de mantequilla? Alrededor de... 55 gramos. Bueno, vamos a... Los que están en casa son alrededor de 3 cucharadas soperas. ¿Te parece? Sí. Y está ya caliente, caliente. Lo vamos a estar revolviendo. Yo estoy usando ahorita una... ¿Está calentando el sartén? Hay que calentar la sartén donde lo vamos a servir. Que es una caciolita de hierro como estas. Que si no la tienen en casa no hay problema. Estas también las venden en tiendas donde venden equipo de restaurantes. Lo ha visto en supermercados también. Son estas cazuelitas de hierro forjado. Que lo que va a hacer es que te la voy a servir hirviendo en tu mesa. Y aparte de que será un espectáculo, el aroma y lo mantiene súper calentito, ¿no? Sí. Pero tenemos una... Si no tienes un sarténcito de esto, pues lo puedes servir en un platito sin problemas, ¿no? Entonces, como pueden ver, nuestra mantequilla ya se derritió. Ya se espesó la salsita. A ver, pruébalo, Pedro. ¿Qué tal mi mano? ¿Está rico? Ay, carajo. Ahora sí que usted ya se me antojó también a mí. A ver, vamos a probar. Tiene la acidez, el picor. Oh, guau, guau. Y el ahumado. Le voy a poner el cilantro ahorita aquí. Sí. A mí me gusta mucho el cilantro, entonces también soy generoso con el cilantro. Que el cilantro le va a dar ese toquecito como herbáceo. Porque ya tiene lo cremoso de la mantequilla, tiene lo cítrico de la soya, tiene lo picante del chilito y tiene bastante salsita como para poder este... Entonces, si nos puedes contar un poquito de pan, Pedro. Que ese pan, tenemos cuántos años haciéndolo ya aquí con masa madre. Cuatro años. Tenemos un gran panadero que le mandamos un saludo. Es el consentido aquí de Pedro, Lernán. Está de vacaciones ahorita. Sí. Pero vean nada más esta chulada de pan. Es un pan hecho de masa madre, que se hornea todos los días aquí. Huele riquísimo, está un poquito ácido. Está riquísimo. Sale el sartén. Vamos a poner el sarténcito ahorita aquí, que lo estoy traiendo ya súper caliente de mi otra estufa. Póngamelo aquí por favor, compañero. Y vean nada más. Vean cómo chilla, vean cómo chilla. Así debe ser. Que llegue a la mesa así. Y le vamos a poner aquí nuestro cacahuate. El cacahuate es parte que le va a aportar sabor, le va a aportar esta crocancia que queremos. Un poquito más de cilantro. Y así va a llegar a la mesa señores. Bueno, a mí se me emocionó un poquito de más. Normalmente así nos pasa también en la plancha. Entonces, tenemos con nuestro pan y así lo servimos. Entonces, después de comer un bocado de pulpo, nos gusta chopear así con el pan. De verdad que son sabores deliciosos. Vean el pulpo, lo está nadando en esta salsita súper rica con el cacahuate. Y bueno señores, esta es nuestra receta del pulpo. ¿Para el pacífico? Del pacífico aquí en Finca Altozano. Y todo por un cliente que nos llegó de la nada aquí en algo especial. Estaba mi jefe cuando él cocinaba constante aquí con nosotros. Se aventó dos, este y uno con chichero fresco y eneldo. Muy rico. Los dos muy buenos, pero la gente se inclinó por esto. Espero que lo puedan replicar en casa. Como les dije, es algo sencillo, pero tiene sus pasos a seguir. Pónganle corazón y no se les olvide pasarlo siempre por el humo, por carbón o leña de mezquite, que es bien importante. Muchas gracias. Estamos a la orden. Está Pedro. Cuando vengan a visitar la Finca Altozano, pregunten por él. Más le vale que esté aquí. Si no estoy avisando. Y si quieren que les cocine algo fuera de carta, con todo gusto se los hace. Muchas gracias. Cuídense mucho. Listo. Gracias. Gracias.